Nils Olgersson Nils Olgersson Flieg mit den Gänzen nach oben La Bruja del Tiempo Flieg mit den Gänzen nach oben Flieg mit den Gänzen nach oben Te pondrás tan gordo que te tendrás que quedar en tierra Nada de eso, soy de los afortunados que pueden comer lo que quieran sin engordar Entonces ese buche no forma parte de ti, ¿verdad? ¿Estás bien? Oh sí, muy bien Tienes que comer mucho para que puedas aguantar el largo viaje Sí, Martin ¿Te gusta? Sí Muy bien Insoportable este cocañado Es que no se encontraremos en el mismo lugar para anidar que el año pasado Tenía una situación estupenda Nadie se podría acercar sin ser visto Primero voy a comer tranquilamente, después voy a por mi postre y luego ya veré si muero Oíste lo que ha dicho No hagas eso, se lo diré a Oca No creo que Oca tenga tiempo para ti ¿Tú crees? Creo que sabéis quién es Iseta Kaisa ¡Sí! Ahora vamos a pasar por su territorio ¡Arriba! Ya empieza a hacer calor Parece imposible que ayer por la tarde pasáramos por ese terrible temporal Esto puede cambiar pronto Iseta Kaisa solo se encuentra a gusto cuando hace mucho viento ¿Iseta Kaisa quién es? Es la bruja del tiempo, naturalmente ¿Y ve por aquí? Ella es de Aska, pero su sitio preferido para gastar sus pesadas bromas es Nerkest Por mí puede venir Así habría un poco de diversión ¿Queréis callaros? Ella puede oíros ¿Y qué? Que me oiga, a mí no me importa, me gustaría hablar con ella ¿La llamamos? ¡Sí, inténtalo! ¡No, no lo hagas! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Piedad! Pero si tenéis miedo, ¿es tan terrible? Es peor que un huracán o una lluvia tropical ¿Tú crees? ¡Uy, hoy! ¡Vamos, tenéis que poneros a salvo! ¡Ahí viene! ¡Ay! Soy mejor que una lluvia tropical ¡Mejor que un huracán! ¡A última vez que nos vio hasta una de sus ropas! ¡Terminamos en medio del lámico! ¡Ay, qué frío! ¡Sí, agárrate, agárrate! ¡Ay, qué frío! ¡Martín, martín! ¡Sócame de aquí! ¡Avá, qué rumbo! ¡Socorro, que me desvío! ¡Hasta la cabeza! ¡No puedo! ¡Ya no volveré a volar más por aquí! ¡En el futuro daré un rodeo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Martín! ¡Qué asusto más grande! ¡E semi! Tengo sueño Te creo, yo también tengo sueño Pobrecita Y tú, Nils, tienes la culpa Ahí Espero que hayas aprendido Cierra el pico Si tenemos futuro Al alcalde de Orebro le quitó el sombrero con el viento y se enfadó mucho Bueno, ¿y qué? Que se vuele el sombrero es una cosa bastante corriente Para eso no hace falta ninguna bru... Cállatelo, no digas el nombre Pregúntaselo a una Él la ha visto actuar en varias ocasiones Con una sola lluvia torrencial puede destrozar una cosecha Ella adora los carros de Eno, los encuentra divertidos ¿Y por qué tengo yo la culpa? Si ella siempre ha sido... ¿Quieres saber lo que sé de ella? No me irás a decir que también te ha engañado a ti Solo sé lo que dice la gente Cuando nieva mucho durante el invierno y hay muchos trineos Al verlos, junta la nieve con el viento hasta que nadie encuentra el camino Eso ya me parece demasiado Tiene muy mala idea y seguramente se cree algo especial Ya verás, ya verás cuando yo la vea ¿Ah, sí? ¿Quieres verla? ¿Y qué es lo que sabe hacer aparte de un poquito de viento? Se comporta como si se creyese un ser superior y no lo es Yo en tu lugar no estaría tan seguro Ya te has metido en otro lío, Nils No puedes tener la boca cerrada siquiera a una vez Como aquel día que la mujer del pastor ponía la mesa Primero llegó la lluvia y después esto Es un ser verdaderamente horroroso Por favor, te lo ruego, no lo digas ¿Hacia dónde se habrá ido? Qué raro, no se oye nada de nada Tengo frío, estoy mojado y todo esto porque Nils no es capaz de cerrar el pico Ven aquí ahora mismo, bruja tonta, ven aquí deprisa Tengo que hablar contigo, ¿queréis escucharme? ¡Ey, Nils! ¡Por favor! ¡Déjalo! ¡Cuidado! Escúchame, Inano, no eres tan listo, ¿sabes hacer nieve? No, pero se chupará el hielo, ¡ándalo! ¡Estamos perdidos! ¡Cóllate enseguida en el cuello! Oye, Nils, dira ahora mismo que no quieren hielo ¿Qué te pones así por una bruja tonta? ¡Rápido, vámonos! Creo que con esto hemos podido convencernos todos de que en un caso serio no se puede contar con Nils Se lo advertí, pero no me escucho Después de reflexionar he de decir, pues, que él... No soy capaz No podría hacerlo nunca Gunnar quiere decir que dejemos a Nils aquí Eso era lo que quería decir ¿Qué os parece? Os pido que votéis No encontraremos una oportunidad mejor ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Si llevarle o si dejarle aquí? ¿Qué es lo que os pasa? No me digáis que tenéis compasión ¿Eh? ¡Aaah! ¡Chas! ¡Hace mucho frío! ¡Y, y, 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 y! ¡Ya no sé si estoy vivos y estoy muerto porque no hace un poquito de sol! Espero que esta vez hayas aprendido Por hoy lo dejaremos pasar, que sea la última vez ¡Todos listos para el vuelo! Pero nadie debe mencionar el nombre de Iseta Kaisa Con este piso extra me siento muy pesado para despegar. ¡Mamá, ten cuidado! Tenemos que intentarlo. Si no resbalamos, a lo mejor lo conseguimos. Es que no tenemos otro remedio. No podemos quedarnos aquí y nos helaríamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Estoy muy cansado. No puedo más. No te preocupes, lo conseguiremos. Intentaremos cruzar a través del hielo. Es la única solución. No hay otro remedio. A lo mejor al otro lado encontramos una aldea. Sí, estoy segura de que la encontraremos. ¿Tú crees? ¡Uy! Aquí parece que están todavía en plano invierno. Todo está helado. A lo mejor lo ha hecho ella. Tú ya sabes quién, de la que no podemos decir el nombre. ¡Uy, sí! ¡Calla, calla! El otro lado de Belmar siempre tiene este aspecto. Pero cuanto más nos acerquemos a Dina, más fina se hace la capa de hielo. ¡Ay, niños! ¡Hay dos niños andando por el hielo! Y cuando el dios creó a Salán, llegó un ángel. Y se quedó a su lado contemplándole, esperando sus dones. ¿Conocías la leyenda? Sí, me gusta mucho. ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver si deja ya de salpicar con el agua! ¡Mi fuego! ¡Mi fuego! ¡Un sueco! ¡Uy! ¡Un sueco pequeño! Sí, es diminuto. ¿Qué pequeño es? Seguro que es de un duende. ¡Tonterías! Aquí no hay duendes. Pero tiene que ser de alguien y los gansos silvestres no llevan zuecos. Martín, da la vuelta. Necesito mi sueco. ¿Te quieres estar quieto? Sí, bueno. Oca tenía razón. Al otro lado de la orilla está comenzando el deshielo. Hace mucho frío sin fuego. Martín, no seas malo. Da la vuelta que quiero mi sueco. Si por lo menos es esa bruja tonta. ¡Ay! ¿Prometiste no mencionar el nombre de nuevo? Por lo visto no es tan fácil que abandones, ¿eh? ¡No provoques! Todo lo que yo quiero es que haga un poco de sol. ¿Dónde está el bruja del tiempo? ¿Me escuchas? Pero que ella sepa que yo no tengo nada que ver. Ni siquiera le conozco. Deja de temblar, grumo. Solamente le voy a pedir un poco de sol. ¡Por favor! ¡Solamente sol! ¡Cuidado! ¡Estoy luchando! ¡No puedo! ¡No puedo más! ¡Estoy luchando! ¡No abandonaré! ¡No! ¡Bunar, ayúdame! ¡Tengo miedo! ¡Sígueme, Ingrid! ¡Vuela hacia donde yo vuelo! Bueno, no lo encuentro tan bien cómodo. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡La bruja! ¡No tengas miedo! ¡Sujétate a mí! ¡Tengo miedo! ¡Bunar, ayúdame! ¡Sí, Ingrid! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡No!ringe a ti! ¡Y sin esfuerzo! ¡Es tan divertido como el día que volaron los platos de la mujer del pastor! ¡Sí! ¿Por qué me estáis mirando así? ¿Tú conoces el verbo disculpar? Espero que sepas que has puesto nuestra vida en un gran peligro. Necesitaré mucho tiempo hasta recuperarme de este susto. Oh, Kadeknekas, esto no puede salir así. Hay que tomar una decisión ahora mismo. Yo no aguanto más. Si queréis, primero dormimos. ¿O por qué no comemos algo antes? Nils, si yo salgo vivo de aquí, jamás te volveré a mirar. Es que no te puedes callar nunca. Ingrid, por poco se mata. Ten más cuidado, muchacho. Yo solo quería hacer el bien. Pues vaya manera de hacernos el bien. Preferiría que quisieras hacernos el mal. ¡Ay! Abajo había dos niños sobre el hielo y no saben que se está derritiendo. ¿Cómo dices? Espero que se den cuenta a tiempo de lo que está ocurriendo. ¡Deprisa, salta por ahí! ¡Ay, yo también se está abriendo! ¡Allí no, ven! El hielo se abre por todas partes. Es peligrosa. La última vez se metió con unos labradores. ¿Y qué fue lo que pasó? ¡Soplar el fuego! ¡Menudas llamas! ¡Se levantaron tanto que casi! Allí me veis contando cuentos sobre la bruja del tiempo. Y ninguno de nosotros está pensando en los niños que están sobre el hielo. ¡Vergüenza os debería dar! Os da completamente igual si están en peligro. Y antes seréis un grupo de ganchos del cual estaba orgullosa. ¡Qué bajo habéis caído! ¡Aquí el hielo sigue firme! ¡No podemos seguir! ¡Solo damos vueltas! ¡Nos hemos perdido! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame la mano! Creo que veo fantasmas. ¿Qué? ¿Otra vez? Yo creo que son Asa y Matt. ¿No puede ser? ¡Lo conseguiremos! Son Asa y Matt de Bemmenhoff. ¡Saludad a mis padres y vais a... ¡No te has vuelto, loco! ¿Quieres que ellos cuenten a tus padres que te has convertido en un duende? No, claro que no. ¡Ve, lo intentaremos por ahí! ¡Así tampoco podemos! ¡Estamos encerrados! Diles que se vayan hacia la derecha. ¡Dísalo deprisa! ¡Tenéis que correr hacia la derecha! ¡Hacia la derecha! ¡Hace que no hay una voz! ¿Alguien ha dicho que nos vayamos hacia la derecha? Deben haber sido los gansos. ¿Y por qué no? A lo mejor nos quieren ayudar. ¡Ahora hacia la izquierda! ¡Hacia la izquierda! ¡Ahí no podéis seguir de ninguna manera! ¡Aquí se acabó! ¡No podéis ir por allí! ¡Tendréis que saltar por encima del agua! ¡Mira eso! ¡Pero si es! ¡Luego hablaremos de eso! ¡Ahora tenéis que saltar! ¡Se han reconocido! ¡Justamente detrás de vosotros la distancia es la más estrecha! ¡Si os dais prisa seguro que podéis! ¡Lo intentamos! ¡Todavía podéis! ¡Tenéis que saltar! ¡Tenéis que saltar! ¡Tenéis que saltar a veces mayor! ¡Si no saltáis ahora estáis perdidos! ¡Vamos! ¡Tú primero! ¡Creo que debemos tomar carrerilla! Bueno, menos mal, ha sido en el último segundo... ¡Ay! ¡Allí se rompe algo! ¡No os mováis! ¡No os mováis de donde estáis! ¿O qué vamos a hacer ahora? Aquí solo puede ayudar la bruja ¿Y tú crees que lo hará? Ve hacia ella y pregúntaselo ¡No me atrevo! Y además no tengo idea de dónde estáis La última vez se había convertido en rana A lo mejor se convierte siempre en rana Martín, vuela hacia Iseta Caixa Sí Pero esta vez tienes que ser un poco más cortés No le grites Y no te olvides de decir gracias Y por favor, me estás escuchando, Ni Sí, lo haré, te lo prometo Le diré por favor y daré las gracias Pero tengo mucho miedo, Martín ¡Bruja del tiempo! ¿Dónde estás? Estimada señora bruja ¿Dónde estás? Debe estar allí, oigo ruido de rana Entonces corre hacia allá y pregúntaselo Sí, pero sí Iseta Caixa, necesitamos tu ayuda ¿Cómo me has llamado? Te he llamado Iseta Caixa ¿Ese es tu nombre o no? Por favor, date a conocer Con mucho gusto, me llamo Augusto ¿Conoces tú una rana que se llama Iseta Caixa? ¿Alguna de vosotras se llama Iseta Caixa? ¡Uy, son todas iguales! Búscate la que más te guste Pero tus esperanzas son escasas Aquí no hay ninguna Iseta Caixa Todas se llaman Augusto Menos mal que no soy rana Todas son verdes y se llaman Augusto Iguales, iguales Que vengan todas las que se llamen Augusto Buenos días Nils, ¿hasta cuándo piensas quedarte aquí mirando como un bobo? Y basta Ya no tengo ni idea de lo que voy a hacer Yo no puedo traerla por arte de magia Ella puede estar en todas partes y en ninguna ¡Iseta! ¡Ven aquí! ¡Ay! Claro, me lo tenía que haber imaginado Tú de nuevo ¡Ay, Mano Mano! ¿Dónde está usted metida? Estaba precisamente allí donde debo estar He bailado con el viento ¡No, si verá! ¡Nosotras, mis amigos! Ejercicio número uno Por favor, querida Iseta Kaisa Queremos hablar contigo ¡Estamos en un gran apuro! ¡Pasa! ¡Sujétame! ¡Me resbalo! ¿Dónde está este chico? No sé cómo pueda ayudar a esos niños No te preocupes, vendrá No es que yo le aprecie Pero aparte de envidia siempre se le ocurre algo Le estoy tomando aprecio Sí que le aprecias Dejad de hablar de tonterías Eso no tiene ninguna importancia Discrepo No me importa compartir mi comida con alguien que me gusta ¿Pero qué dices? No recuerdo que tú hayas compartido algo alguna vez ¡Ayúdame! ¡Tengas miedo! ¿Qué dices que no soy capaz de hacer? ¿Que no sé hacer que se hiele un blago? Sí, exactamente eso es lo que quiero decir Creo que solo sabes hacer nevar un poquito Y meterte con los niños Precisamente yo que soy capaz de provocar cualquier cosa ¿Me has visto alguna vez en forma de ojo de huracán? Lo que más me gustaría que hicieras ahora es que pararas esto Me estoy volviendo olvidadiza Aún estáis en medio de la nieve ¡Fuera! ¡Y ahora venid conmigo! ¡No la pierdas de vista! Lo intentaré ¡Cada vez se hace más pequeño! ¡Aso ven aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los pobres niñitos! Y ahora mira bien, Nils ¡Ejercicio dos! ¡Qué bendición cuando las brujas buenas están en acción! ¡Hasta la vista, Asa! ¡Adiós, Mark! ¡Asa, todo se ha vuelto a helar! Estamos salvados ¡Corred hacia tierra! ¡No esperéis hasta que se vuelva a deshelar! Ven, nos atreveremos ¡Sí! ¡Ay! Soy demasiado pequeño para tantas emociones Antes no podía aguantar a Max ¡Rubito! ¿Qué? Deberías haber visto lo que hice yo con la gente de Cino Con sus barcos llenos de verduras ¡Lluja del tiempo! ¿Dónde estás? ¡Quiero darte las gracias! ¡Las gracias! ¡Qué importancia tiene! Será mejor que vengas conmigo A aprender cómo gastar bromas ¿Por qué haces eso? Solo quería darte las gracias ¡Cállate! ¡Ya te dije que haya desaparecido! ¡Adiós! 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 ¡Hasta la venta! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Hasta la venta! ¡Espera un momento! ¡Se te olvida algo! ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! 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 ¡Yujo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Adiós! A pesar de que habían sufrido muchos contratiempos Nils y los gansos Estaban muy contentos por terminar bien esta aventura Se apagaban las luces del día Cuando nuestros amigos encontraron un lugar para descansar Era una noche tranquila y clara La luna brillaba tanto que Nils no podía dormirse Esta noche todas las brujas estarán haciendo de las suyas Pensaba Mientras miraba hacia el cielo y recordaba todas estas cosas Vio algo muy hermoso Pero de esto os hablaremos en el próximo episodio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!